El sí se acordará. Pase. Muchas gracias por recibirme. La he recibido por cortesía, pero le aseguro que se trata de un tema del que no me gusta hablar. Ni a mí me gustaría remover sus heridas. Hay heridas que no se cierran, pero todavía no me ha dicho que tiene que ver su paciente con todo esto. Creo que mi paciente estuvo allí, donde murió su familia. Eso es imposible. Fue una masacre, no hubo supervivientes. Sí, lo sé, ya lo sé. Pero de alguna forma él lo vio. Si usted pudiera facilitarme la documentación que tenga el ejército de todo esto, yo trataría... No puedo. Pero aunque pudiera, entiendo que no es mi labor. Ni la suya. Hubo una investigación y el caso quedó aclarado y cerrado, tal y como usted lo ha leído. Si tiene datos nuevos, debe ir a la policía. No puedo. No tengo tiempo de hacer las cosas de otra manera. Mire, no sé lo que le pasa o le ha pasado a su paciente, pero creo que de todo esto no tiene usted ni idea. Y seguiré sin tener ni idea si usted no me ayuda. Perdóneme, pero todo esto me parece absurdo. Respeto su trabajo, pero sobre este caso se ha escrito mucho en la prensa. Probablemente su paciente lo leyó y está inventando. Esperé solo una cosa más. Me gustaría que viese lo que él dibuja continuamente, de una forma obsesiva. Luego me gustaría que nos volviéramos a ver. Aquí tiene mi teléfono. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pase. Capitán, haber sacado el número uno le da derecho a elegir su destino, pero no a llegar tarde como si fuera una vedette. Disculpe, mi general. Aprovechar la oportunidad que se os brinda. No seréis la rinda en una embajada de Postín, sino nuestros ojos y nuestra imagen en el exterior. Paraos de despedida. Por mi parte, señores, nada más. Buen viaje. ¡Álvaro! Toma. En Washington no encontrarás tintos con este cuerpo. Te voy a echar de menos. Nos ha costado llegar hasta aquí. Sobre todo a ti. Quiero que sepas que me siento orgulloso de ti. como lo hubiera estado tu padre. Te escribiré, como siempre. Miguel, ¿por qué hemos hablado tan poco de él? ¿Sabes? Todavía me acuerdo de la primera noche que pasé interno en el colegio. Al menos no me faltaban tus cartas. Pero bueno, Alvarito, ¿qué te pasa? La moral que te enseñaron en la academia no es para bodas y bautizos, sino para los tiempos difíciles. Tengo que hablar contigo antes de irme. Claro, claro. Cuando quieras. Pero ahora... Arriba ese ánimo. Hoy tenemos muchas cosas que festejar. Venga, Sánchez, vamos. Los hombres están hambrientos. Enhorabuena. Es lo que todos esperábamos de ti. Gracias, mi general. ¿Se lo ha contado? No. En un par de meses el general Sánchez me sustituye. Él va a recibir tus informes. Ascender o morir. Ese es nuestro destino. Vamos. Hola. Hola. Le agradezco mucho que cambiara de opinión. Un agua mineral con gas. Sin gas, por favor. Quiero que me lleve a ver a ese hombre. ¿Cómo sé que no ha avisado a la policía? ¿Cómo sé yo que usted no es una terrorista que quiere tenderme una trampa? No. Pongamos las cosas claras. Usted quiere averiguar por qué buscan a ese hombre. Yo quiero saber todo lo que haya que saber sobre la muerte de mi familia. Lléveme con él. Consiga que hable conmigo y yo le ayudaré a que no le pase nada. ¿Es un trato? Es un trato, claro. Y nos compromete a los dos. No. Era el lugar habitual donde mi padre y sus compañeros se reunían para tomar algo. Pero ese día era su cumpleaños. Por eso estaban allí mi madre y mis hermanos. Querían darle una sorpresa. He leído que los terroristas murieron. Uno murió en el atentado. Al otro le cogieron y se suicidó en la cárcel. La muerte es un remedio para muchas cosas. Así no he tenido que pasar por la experiencia de encontrármelos por la calle. Fue un grupo de ultraizquierda, ¿no? Los comandos de estudiantes... Fue un grupo de malnacidos. Fue un grupo de malnacidos. Ya falta poco. Vamos rápido. Fue un grupo de malnacidos. ¡Álvaro! ¡Están aquí! ¡No hay que abrir la puerta! ¡Álvaro, cuidado! ¡Mario! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡No hay que 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 abrir la puerta! Aquí estaréis seguros por esta noche. Tienes que estar tranquila, nadie sabe dónde estáis. También yo pensé que allí nadie nos encontraría. Y ahora Coro está muerta. No sé qué decirte. Haremos todo lo que haga falta. Yo voy a estar a tu lado, te lo prometo. ¿Por qué lo han hecho? Deberías tratar de no pensar en ello. Necesito pensar en ello. Todos se preocuparon tanto por mí. Casi no me permitieron ni sufrir, pero... Me dejaron sin recuerdos. ¿Qué son esos dibujos? Álvaro, no te levantes de la cama. Te vas a poner peor. Le damos a tu padre un beso de tu parte y volvemos enseguida. Álvaro, no te levantes de la cama. Pero Álvaro... Deberías asegurarte. Puede ser todo una mentira. La paranoia de un loco. ¿Sabes lo que pasa, Marí? Que no es mentira. Solo yo y alguien que estuviera allí sabía que mi hermana ese día le llevaba una tarta de cumpleaños a mi padre. Marisa. ¡Pero bueno! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Es increíble. Cada día te pareces más a tu padre. Eh, Marisa. Quería pedirte un favor. Me gustaría ver... la documentación de mi padre, sus papeles, no sé, lo que se haya guardado. Se lo llevaron todo, Álvaro. Sí, pero... después de la investigación, ese material debe volver al archivo, ¿no? Aquí solo se guarda el informe oficial. En casa tengo algunas cosas personales. ¿Por qué no pasas esta tarde a tomar café? ¿Eh? Necesito que sea ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Pasa. Te preparo un café, ¿eh? Anda, siéntate. ¿Vos? ¿Pasa? Sí. No. 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 Esa foto la hicimos ahí en el jardín. ¿No te acuerdas? Estabais guapísimos. Tu padre fue el mejor jefe que tuve nunca. En fin. ¿Por qué no puedo ver sus cosas? Esa documentación debería ser pública, ha pasado mucho tiempo. ¿Sí? ¿Tú crees? A mí me parece que fue ayer. Sin embargo, nunca va a pasar el tiempo necesario. ¿Qué quieres decir? En esta carpeta guardo algunos recuerdos suyos, nada, no es nada importante. Fotos y cosas así. Toma. ¿Por qué no me contestas, Marisa? ¿Qué pasa? ¿Y a ti qué es lo que te ha pasado, Álvaro? Nunca habías querido hablar de esto. Lo sé. Lo siento. Antes las cosas estaban muy claras. Ahora no. ¿Qué pasó que yo no sepa? ¿Por qué les mataron? Quizá no querían matarles. ¿Qué? Quizá solo iban contra tu padre. ¿Contra mi padre? Mi padre no era un mando. ¿Por qué iba a querer asesinarle a un grupo de ultraizquierda? Esos grupos estaban infiltrados. La policía metía allí a sus hombres. Pero en realidad nadie sabía quién los manejaba. ¡Claro que lo sabíais! ¿Cómo no lo ibas a saber? Yo no lo sabía. No podía saberlo. Ese invierno Sánchez y tu padre tenían a su cargo evaluar lo que llamaban el estado de opinión en los cuarteles. Se trataba de saber quién podía tener fuerza dentro del ejército de Estados y se legalizaba el Partido Comunista. Un informe para denunciarlo. ¿Y qué hizo con el informe? ¿Habéis terminado ya? Casi. Pero todavía no podéis usarlo. ¿A quién le entregó el informe? A nadie. No le di a quién. Y a mí nos habían ordenado infiltrarnos en un grupo de izquierdistas. Hay que encontrarle. Tú puedes averiguar dónde está. Tú eres su memoria. Solo sé de un sitio donde puede estar. ¡Mírame! ¡Álvaro! ¡Tú los mataste, cabrón! ¡Mi madre no tenía 40 años! ¡Mi hermana dormía con una muñeca, hijo de puta! ¡Eres tú! ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¡No eres nadie! Él se presentó de repente, después de 20 años, como si no hubiera pasado el tiempo. Yo no sabía qué hacer. Está bien. Nos lo vamos a llevar de aquí. Ayúdanos y terminaremos antes. Yo no sé nada. Ya se lo dije a ella. Y pusieron todo a mi nombre. Mario, eran sus hermanos. ¿Te acuerdas de quién daba las órdenes? Y manejo de armas. ¿Y cómo conseguís las armas? Son nuestros jefes. Ellos se ocupaban de todo. Dinero, armas, documentos. Teníamos todo. ¿Quiénes eran los jefes? No lo sé. No, hombres, no lo sé. No figuraban en clave. Tenían que protegerse. Imagínate. Policías, gente importante. Yo también quería protegerme. ¿Qué son? ¿Órdenes? ¿Lugares? Sí. Creo que sí. ¿Qué pasa, Mario? ¡Ario! Sí, sé que es difícil de creer. Pero estoy seguro de que no solo se trataba de un grupo de ultraizquierda manejado por la policía. Mira, Álvaro, en aquellos años, hijo mío, había gente capaz de muchas cosas. Pero eso que tú dices no pudo suceder. Es una locura. Tú estabas a su lado. Trabajabas con mi padre. Ya no es momento de ocultar nada. Nada puede hacerme daño. Suponiendo que tuvieras razón, ¿qué podríamos hacer ahora? Esos que tú piensas que lo hicieron. Serán ancianos retirados. O viejos, al borde de la tumba. O de la cena. No, Miguel. No es solo eso. Es gente con poder para matar. Van a hacer todo lo posible para eliminar a ese testigo. Tú sabes perfectamente que no se trata de gente acabada. Capitán, no se precipite. Estudiaremos hasta el último detalle. Pero con seriedad, con pruebas. Y con discreción absoluta. Ahora lo más importante es proteger al testigo. Hay que llevarle a una de nuestras casas donde pueda estar vigilado. ¿Iras conmigo, verdad, Miguel? Claro. ¿Llegarás hasta el final? Yo siempre llego hasta el final. Vas a ver. ¿Dónde está el testigo? No va a venir. No va a venir, pero te manda esto. Si no me hubieses escrito tantas cartas, quizá no habría reconocido tu letra. ¿Qué juego es este? ¿Fue así como diste la orden de matar a mi padre? Yo no di ninguna orden. Yo solo la acumulo. Eres un maldito hipócrita. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer era tu amigo. No. Era más que un amigo. Era mi hermano, mi camarada. Y era un traidor. ¿Por qué mierda tuviste que meter las narices en esto? Mira que he intentado protegerte. ¿Cómo has podido? ¿Y qué crees que has conseguido con todo esto, además de torturarte, Alvarito? ¡Vállate, cabrón! ¡Te mataría aquí mismo! ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Esto nos hará mucho, Alberto. Tú lo sabes. Esto es lo que dirás, ¿no? ¿Qué haces? Miguel. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Tranquilo, muchacho, tranquilo. El comisario Mejía y yo nos encargamos de todo. Las cosas hay que terminarlas, mía. Un ejemplo de hasta dónde pueden llegar la entrega y el sacrificio. Ahora tenemos que decirte adiós. Fuiste un militar valiente y abnegado. ¿Cuándo te vas? No me voy. He renunciado al nombramiento. ¿Y tú? Yo también me quedo. ¿Sabes que no va a ser fácil acusarles de algo que dirán que nunca sucedió? ¿Tienes miedo? Yo también. Habla con él. Es lo único que tenemos. Gracias. Estamos perfectos. Vamos. Immatization. Estamos perfectos. Vamos. Vamos. Gracias.